República Sonidera TV, también que nunca abandonan el barco, ahí está. Así es que, vamos a bailarla, quinceanme la rueda, cholondrina, y toda la bandera, cumbiambera, sonidera. Vamos a bailarla, quinceanme la rueda, ándale, cholondrina. Vamos a bailarla, no te pongas brava, chingate cinco minutos en Mickey Way. Eh, 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 eh. Ya llegó la hermosa Valeria, la famosa chiquis. Ah, Valeria. Cholondrina, no te pongas brava. Ya llegó la pequeña Elizabeth, los viejos y morros, las calinas, la bella. Porque ya antes se quiere talón, ahora en Tijuana. Que, que, que payasos, anunciando su llegada, ándale mi marra, su chico, vea pa' el flaquito. Que, que bailen mi tonejo, chica, muercan su nace, marca, chaves, bailón el Kevin. Y todos los que empataron, que payasas siempre con sonido va a ser. Ándale, cholondrina. Ya está bailando la cholondrina. Eh, eh, eh. Ándale, karateka. Ah, karateka. Ya está bailando la cholondrina. Eh, 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 eh. Venga ese sabor. En el cielo cayó una rosa, en cada fiesta lo decía. Choco Lucero. El pequeño Santiago, los fríos del callejón, ha llegado. Cholondrina, no te pongas brava. No está lloviendo, ni está trunando. Esto va a pautar. Que pensé estar reportando mal el pack en el pollo. El pasado es Raquel. El chero super mini. Ándale mi boca, su becata. Pepe. Toda la banda siempre pirata. Somos como estricos reconocidos por todo el país. Ándale, gaspe. En los situlandras. Toda la banda piratera. Somos pirata. De Tijuana y de San Díaz a Pablito ha llegado. Todos los que hay payados, le venimos a apoyar el marras. Y se va a buscar el amor, Marilú. Todas las payasitas. Somos pirata. Vamos a bailarla. Ya llegó la cuina. El huacaco, el famoso Cejas. Es el preciso amor, Paola. Y sus dos pequeños son los primos del callejón. Eh, 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 eh. Ahí viene el paso de la patadita. Policía, policía, no te lleves al ladrón. Mejor llévate a Rubí que robó mi corazón. De parte del conejo, Yorir y el pequeño. Guasasqui. Vamos a bailarla. Esos gérmenes. De la orilla, orilla del estado. Los famosos gérmenes. Porque ya está. Ni de aquí ni de allá. Somos los primos del callejón ha llegado. Es el güero, el pepe. Ardilla. Somos los primos del callejón. Eh, 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 eh. Hoy nomás. Ya llegaron todos los primos del saco de apoyar al sonido pirata. El diario mar, el pelón, siempre con pirata. Porque yo me voy. Ya se armó la rueda de ese. Ya se armó la rueda de ese. La república son y de la TV. Uh, eh, eh. No te pongas brava, mi neguita. No te pongas brava, chingate en cinco minutos en Vicky Way. Once de febrero, sonido Fania, noventa y siete. Todo el mandete gratis en el barrio de San Cosme. Invita al chulo, el chulito, el gordo. El marceleo. Ándale, como bonito. El nachito. Toda la dinastía coyotera. Segas, la loba. Hoy les cruzaba. Luces blancas, luces de colores. Ya llegaron tus bienes seguidores. Todas las bandas unidas, los truco sobreven. La gente en la anterior. El mosco, el soto. El llorre, el chau. El famoso Tommy. El huepa. Siempre con pirata de puro corazón. Eh, eh, eh. Vamos a bailarla. Ya llegó el maldito venado y su gran amor. Yami, los pequeños babis. Ya se armó la rueda. Ya nos acompaña el sonidero latino TV. Ya se con pirata. Eh, eh, eh. El avioncito parientes 13. Ya llegamos. Ya llegó la empresa. Ya está de moda. La perretería guadalupana. El copete es el pequeño. Ándale, marcito. Ya nos acompaña. Eh, eh, eh. Vamos a bailarla. Vaya, vaga. Vaya, vaga. Eh, 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 eh. Mira nomás. Un sonido exclusiva. Enlace romántico de la cumbia. Ya llegó el almozo a Fabián Rodríguez. El pequeño Cesarín. Todo el bebito. El shower. Yona. El martín. República Sonidera TV. El gato ya en la cana. El gato ya en la cana. Aracuna ya en la cana. El ozo. El lichu. El almozo. El l aspiringil999 de la cana.